Música ¡Hungrito, mujeres! ¡Y que va a cantar esta noche! ¡Y esta tarde también! Música Música ¡Y yo no sé! ¡Apúchame! Todavía pensando bien ¡Y yo no sé! ¡Y aún! ¡No te puedo olvidar! ¡Apúchame! ¡Si en verdad no crees! ¡Y yo no sé! Música ¡Y entonces! Música No lo puedo hacer, mi alma es noble Me gustó el dolor, que tuve el destino Se encargue de ti, pero si me duele Hacer confiando así, sé que con el tiempo Al fin lo llegué, borrarse cuando Sombra, se va con la luz, y en mi corazón Y un nuevo amanecer, para mi vencerá Y un nuevo amanecer, para mi vencerá Y ahora, ¿cómo estás? Después que te fuiste a la Yoni ¿Quién se les va a la Yoni? Hazte la mano Y cátela conmigo Por la ¿Cómo estás? Alza, alza Para que estuvo en tu casa Y dime ¿Qué tienes aquí? Donde dejaste Por otro De nada Espalá Análate Cuenta Hace tanto tiempo te fuiste dejando el hogar Que todo tu odio hoy es vuelvo a lograr Bendigas tu amor, que eres al menos tarde Hoy salve el día y lástima me da Bendigas tu amor, que eres al menos tarde Que no vuelvas más Habla Hace tanto tiempo te fuiste dejando el hogar Que todo tu odio hoy es vuelvo a lograr Bendigas tu amor, que eres al menos tarde Bendigas tu amor, que eres al menos tarde Hoy salve el día y lástima me da Bendigas tu amor, que eres al menos tarde Bendigas tu amor, que eres al menos tarde Bendigas tu amor ¿Estamos listos? ¡Chicha bienvenido! ¡Chicha les voy a dar! ¿Volupeniz los viedos por favor! Señores del sonido Arriba el abuelito Vamos a ir Bajo lo ven al señor András de los piernas de lado Arriba el abuelo Arriba el abuelo Es cuando vengas a mi barrio, corazón Regresos de mi compañía, corazón ¡Arriba la palito! ¡Y mi gente es chévere donde se está mal! ¿Quién se la sabe? ¡Me lo hagan ahí! ¡Arriba la palita! ¡Arriba la palita! ¡Vamos ahí! ¡Arriba la palita! No puedo, no puedo, porque no te quiero No puedo porque me caiga el míster en mi corazón No puedo, no puedo, porque no te quiero No puedo, porque me caiga el míster en mi corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú solo tienes el culo, corazón, de ver lo que eres tú da Tú solo tienes el culo, corazón, de ver lo que eres tú da ¿Está bonito para la siguiente canción? Quiero presentarles en esta tarde Alguien muy especial A Alex Almarchi El hijo del guardián del éxito René Almarchi Ahora ¿Estamos listos? ¿Estamos listos chicos? Yo quiero que se aprendan ¿Cómo se escucha afuera? ¿Bien? ¿Estamos contentos? ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? Más volumen Más volumen Más volumen para afuera por favor de todos los músicos de la voz Más volumen para afuera por favor de todos los músicos de la voz Más volumen para afuera por favor de todos los músicos de la voz Más volumen para afuera por favor de todos los músicos de la voz Más volumen para afuera por favor de todos los músicos de la voz Más volumen para afuera por favor de todos los músicos de la voz Más volumen para afuera por favor de todos los músicos de la voz Más volumen para afuera por favor de todos los músicos de la voz Más volumen para afuera por favor de todos los músicos de la voz y este está conmigo está en su cara arriba la mano este mismo poco no se está cortando ahora es que me doy vuelta arriba la mano va 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 tu remedio y mi corazón porque pasarte no te lo llevaste y yo no me ofrezco porque pasarte no te lo llevaste y yo no me ofrezco dice que es tu y yo ¡Vamos ahí! ¡Vámonos! 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 Ahora ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va? ¿Estamos listos para la siguiente canción? ¿Estamos listos? ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!